La panelista de Cortá por Lozano habló de su intimidad con el empresario. Sol Pérez tiene bien en claro qué cosas está dispuesta a hacer por su marido. En un principio uno pensaría que estaría preparada para todo, pero ella misma confesó que hay algo que no le gusta y jamás podría ayudar a su esposo con ese tema. La relación entre la panelista de Cortá por Lozano, y el empresario es como un cuento de hadas. Su amor ha ido floreciendo a lo largo de los años y, por ahora, llegó a su pico máximo cuando decidieron casarse y sellar oficialmente lo que sienten el uno por el otro. Sin embargo, pese a las creencias de la sociedad, hay cosas que tienen un límite dentro de su matrimonio. Un claro ejemplo es lo que relató la ex participante de combate, donde se mostró reacia a complacer a Guido Matzoni con una tarea del hogar. Siempre declararon que son un gran equipo y que tienen divididos los quehaceres, hasta se dan una mano cuando el otro lo necesita. Pero lamentablemente él tendrá que arreglársela solo en algo particular, ya que su esposa le bajó el pulgar. La revelación se dio cuando charlaban con dos ex gran hermano, Alan Simone y el Conejo Quiroga. Allí, los ex hermanitos se refirieron a cómo era la organización de los labores mientras estaban dentro de la casa más famosa de la Argentina. El enamorado de Sabrina Cortez puntualizó en el lavado de la ropa. A lo que el ex de Cotty Romero declaró que en su edición Romina Urig lavaba la de todos, incluida la ropa interior. ¡Asqueada! Sol Pérez confesó, ¡ay, qué horror! Yo a ni mi marido le lavo los calzones. ¡Es cochino! Yo a ni mi marido le lavo los calzones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!